Bienvenidos a un nuevo programa de Aventura Civil. Soy Daniela y los voy a guiar en este recorrido acerca de las costumbres de los principales lugares turísticos de nuestro Valle del Matar. Bienvenidos y quédense con nosotros. Mi marca es ver lo mejor. La Bata Lara existe para los dolores de la cabeza, de los pies, de todo el cantancio, todo. Si hay un pueblo que representa las vivencias, las costumbres y el folclor de nuestro Valle del Matar, ese pueblo es Cocha Chico. La gente acostumbra dar buen trato a todos sus visitantes, que cada vez son más, los que buscan nuevas maneras de aventurarse por estas zonas, razón por la cual las autoridades deberían empeñarse más en difundir el potencial turístico del distrito. Y desde Wadwad les damos la bienvenida a una nueva aventura sin límites. E increíbles lugares llenos de historia y misticismo. Están bienvenidos a un programa más de aventuras sin límites. El día de hoy vamos a conocer a San Jerónimo de Turán. La ruta puede hacerse en combi, taxi o camioneta. Solo hay que seguir el camino principal e ir enamorándose del paisaje. Nuestra aventura nos sigue llevando y la alegría de viajar no cesa. En nuestra aventura sin límites, llegamos a un apacible lugar, Chongos Bajo, uno de los distritos de la provincia de Chupaca, ubicada a 3.275 metros sobre el nivel del mar. El día de hoy nos desladamos hacia la provincia de Jauja, un lugar mágico y súper apacible. Estoy hablando del distrito de Molinos. Acompáñennos en nuestra nueva aventura sin límites. Un lugar en donde la madre naturaleza no escatimó detalles para crear allí toda su belleza. Molinos no se puede describir en una sola palabra. Molinos son muchas cosas, son caminos mágicos, una gama impensable de parajes fabulosos, artesanos incansables, pobladores amigables, casitas acogedoras típicas de la sierra, cerros y quebradas, que son una llamada a todo pulmón para la aventura. ¡Suscríbete al canal! A este pueblo son muy querendones y los atiende a manos abiertas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en el programa Aventuras Sin Límites. Pero no olviden seguirnos en Facebook o en nuestro canal de YouTube con las direcciones que aparecen en pantalla. ¡Hasta la próxima semana! Y sabemos que aún queda mucho por descubrir. Serán todos bienvenidos y bienvenidas a esta sucursal del paraíso, en donde todos son una gran familia. Y siempre habrá espacio para uno más, donde cada rincón es un milagro y es fácil de creer en ellos. Donde es fácil ser feliz. ¡Hasta nuestra próxima Aventuras Sin Límites! ¡Hasta nuestra próxima Aventuras Sin Límites! ¡Hasta nuestra próxima Aventuras Sin Límites!